En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos a aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que, por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente, para que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, Levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, Acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿Cómo voy a entenderlo, si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, Como oveja fue llevada a la muerte, Como cordero que no se queja frente al que lo transquila, Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, Puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, Dime, por favor, ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, Le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, Llegaron a un sitio donde había agua y dijo al etíope, Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, Ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, Bajaron los dos al agua, Y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, El espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más, Y prosiguió su viaje, Lleno de alegría. En cuanto a Felipe, Se encontró en la ciudad de Azoto, Y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, Hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Naciones, bendigan a nuestro Dios, Hagan resonar sus alabanzas, Porque Él nos ha devuelto la vida, Y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, Y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, Y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Bendito sea Dios, Que no rechazó mi súplica, Ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya, 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 yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, 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 el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, Que me ha enviado, Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, Se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, Fuera de aquel que procede de Dios, Ese ha visto al Padre. Yo les aseguro, El que cree en mí, Tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, Y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, Para que quien lo coma, No muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, Vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, Es mi carne, Para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, Vemos en este Evangelio, Como Jesucristo nos dice una cosa fundamental, Y es que, Dios es el que te llama a la salvación. Que Dios te quiere salvar. Que esa es la verdad, Que te quiere hacer feliz. Que Dios no es tu enemigo, Ni está en contra tuya. Que Dios no es un ser, Que está en el cielo, Y tiene mucho poder, Y que tú tienes que tener miedo, Porque si haces las cosas mal, Te va a castigar. Dios no es un Dios, Que premia a los buenos, Y castiga a los malos. Dios no actúa así. De hecho, Dice la Escritura, Que Dios hace salir su sol, Sobre justos e injustos. Dios te busca, Dios es el amor al enemigo, Ha manifestado eso en la cruz. Incluso cuando tú y yo somos malos, Dios te busca para hacerte feliz, Para regalarte la reconciliación, Su amor. Esto es la Pascua, El paso de la muerte de nuestros pecados, A la vida de Cristo. Por eso yo os invito, hermanos, A no tener miedo de Dios. A dejaros llevar por Él, A encontrar por Él. A responderle con alegría. A decirle sí, Señor, aquí estoy, Para hacer tu voluntad. Yo quiero tener hoy este pan de la vida. Quiero recibirte a ti mismo hoy, En mi vida. Porque te necesito, Y sé que tú eres bueno. Si de verdad pudiéramos descansar en la bondad de Dios, Y hacer su voluntad, ¿No? Que es lo mejor para ti y para mí, Experimentaríamos el cielo. Porque Dios no viene a quitarte nada. Decía el Papa Benedicto XVI, Dios no te quita nada, Dios te lo da todo. No, tantísimas veces nosotros hemos pensado Que Dios nos quita el dinero, Nos quita la gente, Nos quita el tiempo. Todo lo contrario. Dios te lo da todo, Porque ya te ha dado la vida eterna. Hasta la última gota de su sangre. Así te ama Jesucristo. Yo os invito hoy, A la alegría en esta celebración, De saber, Que Dios te ama, Y que ha abierto el cielo para ti. Manos hermanas, Con esta alegría, Ofrezcamos nuestras oraciones Y súplicas al Señor. Oremos por la iglesia, Por el Papa, Por el Cardenal, Por nuestros sacerdotes, Por los diáconos, Por todo el pueblo bautizado de Dios, Para que puedan anunciar a este mundo Que sufre la buena noticia del Evangelio, Roguemos al Señor. Oremos por los gobiernos de la tierra, Por todos los que rigen las naciones, Para que puedan gobernar con justicia, Defendiendo siempre la vida, Roguemos al Señor. Roguemos al Señor, Por los pobres, Por los que no tienen casa, Por los enfermos, Para que el Señor les pueda mostrar Su misericordia y su amor, Roguemos al Señor. Oremos hermanos y hermanas, También por nosotros, Por los que estamos participando De esta celebración, Para que podamos verdaderamente Recibir el Espíritu Santo Que nos abre el cielo, Roguemos al Señor. Recibe Padre de bondad, La oración que tu pueblo te presenta, Y llévala a cumplimiento Según tu voluntad. Te lo pedimos, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas Señor, Dios del universo, Por este pan, Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos. Él será para nosotros Pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, Bendito seas Señor, Dios del universo, Por este vino, Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos. Él será para nosotros Bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Orad hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro Que por el santo valor De este sacrificio Nos hiciste participar De tu misma y gloriosa vida divina, Concédenos que así como Hemos conocido tu verdad De igual manera Vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque destruida La antigua situación De pecado Se renueva Todo lo que estaba caído Y en Cristo Se restablece La integridad De nuestra vida Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Saint Patrick Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vivies y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme No soy digno de que entres en mi casa Oremos Señor Muéstrate benigno con tu pueblo Y ya que te dignaste alimentarlo Con los misterios celestiales Hazlo pasar de su antigua condición de pecado A una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén Podéis ir en paz Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Porós ¡Soldo! ¡Soldo! Adiós! ¡Soldo!